bienvenidos amigos y bueno esta vez vamos a enseñarles cómo instalarse o ponerse texture pack que esto es para modificar un poco la visibilidad del minecraft en cuanto a los bloques las armaduras y cuánta cosa les aparezca un ejemplo aquí lo que se modifica con este texture pack es un poco la armadura a ver si ahorita podemos entrar a alguno donde se vea un ejemplo aquí como pueden ver la armadura de minecraft regularmente es azul en este caso aquí aparece de color este de color blanco de blanco rojo o rosa como le quieran decir entonces para instalarnos un texture pack lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a dar en donde dice vamos a apretar la tecla es para entrar al menú del juego y le vamos a dar en opciones en una vez que estás en opciones vas a darle en paquete de recursos y bueno aquí como puedes ver yo tengo muchos texture pack ya instalados que bueno este si quieres instalarte alguno de estos texture pack tú a dejarlo en la descripción y en los comentarios el link de mi vídeo de donde muestro algunos texture pack y seguido de esto le vas a dar en donde dice abrir carpeta contenedora probablemente no te la no te llega a abrir lo que es la carpeta voy a quitar esto y voy a ponerlo así no te llega a abrir lo que es la carpeta si es que no tienes una una carpeta lo mejor creada y lo que podemos hacer es lo siguiente vas a apretar la tecla bueno vas a ir de aquí a donde está el navegador de windows y vas a escribir ejecutar una vez que tienes eso vas a escribir este este texto que es porcentaje app data porcentaje y le vas a dar en donde dice enter vas a ir a la carpeta que dice minecraft y en esta carpeta tienes que crear una carpeta vaya valga la redundancia que diga resource pack o sea así como está escrito aquí resource pack la creas una vez que está creada ya te va a dejar colocar aquí los texture pack una vez dentro de esta carpeta vas a colocar cualquier texture pack que tú hayas descargado lo colocas aquí y simplemente te lo vas a colocar para colocarlo obviamente a ti te va a aparecer así default un ejemplo me va a poner este que dice en méxico le voy a dar en listo dependiendo la versión y tu computadora puede tardar más o menos y bueno vean este lo que modifica obviamente es la armadura modifica un poco lo que es la hotbar y bueno aquí no sé es méxico y dice colombia pero bueno modifica algunas cosillas modifica las manzanas modifica la espada y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado es un vídeo súper rápido pero que mucha gente luego no sabe cómo instalarse algún texture pack este o alguna otra cosilla que no no saben y bueno espero que eso les haya gustado ya saben le pueden dar like comentar compartir y nos vemos hasta la próxima chau